Hola amor, te veo preocupada. ¿Pasa algo? No, mi amor, es que en ocho días cumple años Felipe, y le quiero organizar una comida con sus amigos, pero no sé qué prepararles. Pero si tú cocinas delicioso, ¿cuál es el problema? Tú sabes cómo son los niños de ahora. Solo quieren comer pizza, hamburguesa, perro caliente, y yo no sé preparar eso. Pero si tú haces platos más complicados, mi amor, seguro puedes aprender a hacer pizza. Además, lo que tú prepares será mucho más saludable y nutritivo que lo que puedan comprar en la calle, y además mucho más económico. Bueno, en eso tienes razón. ¿Pero cómo hacemos? Pues busquemos en internet las recetas. ¡Seguro encontramos unas bien ricas! Como hay tanta información, lo que podemos hacer es consultar varias recetas y compararlas. Con tu experiencia, seguro sabrás cuáles son las mejores. Esa pizza casera es la que más me convence, pero no entiendo muy bien este procedimiento. ¿Y por qué no complementamos la búsqueda en YouTube? Así podrás ver cómo se hacen las preparaciones. Amor, ¿y qué tal si aprovechas tus conocimientos para hacer que la pizza sea aún más rica y nutritiva? ¡Claro! Puedo variar algunos ingredientes y experimentar un poco hasta encontrar mi propia fórmula, que no sólo quede deliciosa, sino también más saludable. ¡Seguro te va a quedar delicioso! ¡Y todos van a querer repetir! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.